Yo soy un despreciado A pesar de aquel rato cereza de manto seré O sea, amor, mi poneite, necao seco despreciado A mí no me importa nada si te muestra indiferente Y se anda inocente, nera y jujanda dorada Andeco siempre dañaba, andeereco y base del amor Mientras yo con el dolor de caja lo soñaba Música Aquellos tiempos pasados, ja, emante seco, ah Porque se engoye a putama como un triste enamorado Que se haga un año, amo, que nadie me engaseje Se haya causas en mi beja, eo y cuanga despreciado O sea, yata, virgen pura, sin decuera y maseje hui Se haja tanta vivía entre la selva más oscura O pepe se sepultura, amo, y tandera y jujopapiel Que se haga unha constante maeisa y te va a ser o haigú Música 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 Música